Vemos que el camino no es el correcto porque la CFE no está lista aún, no tiene la capacidad de generar la cantidad y la calidad del precio de energía que el país necesita y no la tiene porque es una empresa que ha crecido como una paraestatal con todos los vicios que eso implica, con toda la incompetencia que eso implica porque es dinero del gobierno, no es dinero realmente de una iniciativa privada. Y cuando el dinero no te cuesta, ¿qué creen que pasa? Pues ahí se la llevan. No es una empresa eficiente, claramente los estados financieros cada año presentan pérdidas, tiene costos laborales muy altos y una planeación muy deficiente. La Comisión Federal de Electricidad puede competir en costo con la electricidad de otros países, no puede competir, perdón, y las empresas globales que están en Juárez necesitan empresas competitivas a nivel global. Por eso es un centro de costos para la maquiladora. Si encarece la operación al subir la electricidad, pues claro que se van a ir las maquilas y dejan de llegar de nuevas. Por eso precisamente esta reforma a la ley lo que dice es que la primera energía que vamos a consumir los mexicanos es la que genera la CFE, aunque sea cara y mala. Volviendo al punto de la autonomía energética y nacionalismo.